Uuuu, what's up? Hey Rubas, todos guapísimos aquí estamos Estamos en Macario este juego que ha jugado todo el mundo, vale todo Youtube ha subido este juego un video guay y no lo he subido, vale, entonces se supone que esto soy una célula, vale lo estáis viendo, tengo que manejarlo con el ratón y tengo que comerme todo lo posible para hacerme más grande veis que el más grande se llama Encude Uuuuuh, damn, el OS ese tío, ese ni siquiera está en el top 10 así que, estoy un poco jodido sinceramente, ese está más grande que yo no, toque, toque, toque no, me sigue el alemán ah, 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 sniper goon fire joder, lo he jugado muy poquito no me parece uuuuuh, hostia no fui buena cabra no hay mucho que hacer en este juego de mierda, vale sinceramente, es morirse, a tomar por cuero y ya está porque no creo que llegue ah, hostia, ah, me está a 10 mira que grande es el hijo de puta es cuestión de paciencia hijo mío, paciencia solo llevo 86 de puntuación creo que voy a intentar llegar a los 100 pero este paso no 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 corre, corre uff, no hay cuesta, kraft 999 es el nuevo a 799 puto kraft, ah bate son por qué digo son, si son joder, llevo una hora aquí caminando es lo que no me gusta de este juego, vale portugal es mío 660, voy a llegar a 200 ahhh tuba no, que viene gonzo es el puto alemán ese, ruso, es ruso, no? si es ruso nooo, hijo de mundo es imposible el puto juego de mierda yo sé que queréis que llegue al top 10 pero tengo que tener mucha paciencia y no la tengo ufff no hay ninguna puta finalidad en este juego no sé por qué se ha hecho viral la única finalidad es comer mierdas con el ratón es como si ando con el ratón con el con la flechita que veis ahí y me pongo a comer yo que sé, bichos en el escritorio pues es lo mismo no hay puta diferencia la única diferencia es que te pueden comer aquí otras personas que ni ni siquiera la puedes hablar es como guay este es el número 8 madre mía 8 seguro que es el 8 de youtube saludos ocho eres un grande tío te has copiado de mi pero eres un puto javo los 10 perros mas kawais del mundo ya y ya esta dios eh, ven aca tío, porque corren tanto son tantos ah, ah, ah eh, eh, eh eh, eh, eh te juro mii nii 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 yo me voy mal ajo a ver, de este gameplay vamos a hacer raíz Yo creo que lo único interesante es las gilipolleces Que yo digo, ¿vale? Y yo creo que ni eso Entonces... ¡Sí! ¿Queréis ver gameplay De Agario? ¡Oh, muy bien, Agario! ¡Oh, Sniper Go Fire! ¡El efecto de sonido! ¡Su puta madre! 195 Vaya puta basura Eh... Yo creo que nadie jamás En la puta vida Ha entrado a una partida Y ha perdido a los 0,000 segundos En plan, no me comas Es un experimento sociológico Universal, astrológico El cual pruebas A ver si te comen la gente o no Cuando pones esto es como que te van a comer el pinero, ¿no? Vamos a ver si... Si la gente cae Creo que Wilfried me quiere comer, ¿vale? Wilfried, ¿cómo se dice? El gameplay más largo De la historia Agario Sin exagerar Yo creo que llevo grabados 20 minutos ¿Vale? De los cuales ¡Oh! Me ha comido ¡Madre mía, el hombre! Vale, pues ahora me llamo No como a nadie Yo todavía no puedo comer a nadie ¡Oh, puta! Quería A ver Siendo realistas Yo quería hacer un vídeo En el cual quedase En el top 10 Fijaros que yo llevo 50 de puntuación Así a los gilipollas ¿Vale? Yo llevo 60 de puntuación Estoy creyendo guay Si llego a 200 aquí Sin moverme de aquí ¡Ah! Llevo 100 ya ¡Ah! ¡Qué gilipollas! Bueno, vamos a hacer Una prueba psicológica Me voy a poner así A ver si me responde El hijo puta ¡Tío! ¡Buenas, Yoshi! ¡Ahora estás en YouTube! ¡Es increíble, tío! ¡Entro en el directo! ¡Me cago en ti! ¡Espera! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Estoy grabando un vídeo! ¿Quieres salir en YouTube, no? ¡Eh! ¡Estoy jugando a la gary! ¡Me cago en la puta, tío! ¡No me jodas que estás jugando a la gary! ¡Me han matado, tío! ¡Me han matado, tío! ¡He durado 3 segundos! ¡Me cago en la puta! ¡Eres lo peor que hay, tío! ¡3 segundos! Tío, he durado 0,0 segundos, eh ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Una mierda de puntuación, básicamente! ¡Va a chacar! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Entonces, ¿qué tienes que decir aquí a los espectadores? Que son el... Que son la hostia Me he puesto de nombre... ¡Yo soy de Galicia! ¡Me he puesto Yoshi de Galicia! ¡Es la puta máquina esta! A ver si hago... Más de 200 puntos Porque no... No subo... ¡Yo una vez quede quinto! ¡Joder, quinto! ¿Yo quede sexto o algo así? No sé, no me acuerdo, pero... La gente... ¡Es que no grabo! ¿Sabes? Yo cuando quedo bien no grabo Porque me da pereza abrir el programa, yo qué sé Pues... ¡Eh! Os dejaré un extra, ¿vale? Si llego a ser un puto ass Pues os dejo un extra de... De lo que viene siendo yo en el top 10, ¿vale? Porque es que a este ritmo no voy a llegar nunca Ya está Bueno, yo voy a jugar esta Y si me muero, me muero Sale ahí el... El puto Skype de Yoshi A ver, entra, hombre, pendejo Pero que es... Me he muerto, ¿vale? Bueno Espero que os haya gustado Dadle dislike al canal de Yoshi Y suscribiros al mío ¡Fuera! 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 ¡Fuera!